Yo creo que ante la parálisis legislativa ocasionada por el Partido Libertad y Refundación, diferentes analistas y sectores, incluyendo el Consejo Nacional de Anticorrupción, han anunciado la preocupación de una posible pretensión de querer disolver el Congreso Nacional para provocar una Asamblea Nacional Constituyente. Es por eso que desde el Partido Salvador de Honduras hemos dicho que nuestra postura es que debemos de proceder a una autoconvocatoria como ya lo establece la Constitución de la República cuando se quiera obstaculizar las sesiones ordinarias. Llevamos básicamente ya dos meses en el que Libre tiene paralizado el Congreso Nacional y por eso creemos que es importante lograr una autoconvocatoria en el cual estábamos listos esta semana para realizarlo. Sin embargo, el Partido Liberal le quiso darle un compás de espera según comunicado que ha sido público y estarían esperando hasta el 31 de este mes. En caso de que el 31 no convoquen, estaríamos llamando en este caso a una sesión extraordinaria con el apoyo de los liberales porque está claro que nosotros no queremos caer en ilegalidades como sí lo está haciendo Libertad y Refundación y entendemos que necesitamos la participación de por lo menos 65 diputados. Hasta este momento el Partido Salvador de Honduras hemos logrado pues con la bancada del Partido Nacional, con la del PAC, con el diputado Rolando Aragona, lograr 54 votos por los cuales necesitamos votos de los compañeros y compañeras del Partido Liberal. Mi advertencia del Partido Liberal es que nosotros queríamos que fuera antes porque el 31 vence el plazo según la ley orgánica del periodo de sesiones ordinarias y nuestra intención era poder prolongar como siempre se ha hecho el periodo de sesiones ordinarias hasta el 24 de enero del próximo año que es cuando termina la segunda legislatura. Vi el tuit de la diputada Ligia Ramos quien ella ha manifestado que se une al autoconvocatorio yo personalmente hablé con ella, contamos con los nueve votos del Partido Salvador de Honduras porque ella también entiende y condena la parálisis legislativa.